Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Arrancamos un nuevo bloque de nuestro programa compartiendo lo que fue la carrera de turismo histórico que lo habíamos visto en la primera fecha con un parque de autos bien interesante máquinas de otras épocas gloriosas del automovilismo que volvieron en esta tercera fecha Si, una categoría que está dividida en dos porque una es el gran turismo histórico y la otra es el turismo histórico mejorado o sea, son dos categorías nada más que nueve autos lamentablemente entre las dos categorías donde Alejandro Vía fue el ganador de punta a punta le sacó nueve segundos, casi nueve segundos al segundo realmente una gran carrera hizo esto en el gran turismo histórico mientras que en el turismo histórico mejorado Daniel Beter fue el triunfador Vamos a compartir las imágenes de Andrés Gutiérrez Y en esta segunda presentación de los históricos en el autódromo del Pinar habían estado en la primera fecha cuando la inauguración de la renovación del autódromo arrancaron con 10 autos en la pista la pole position allí ya tenemos la primera de cambio con la máquina número 103 este forescore de Pedro Campo largaba primero Alejandro Vía segundo András Rashid tercero Gonzalo Álvarez cuarto Marcos Benech quinto Gabriel Cañoli sexto Miguel Lajuni séptimo Daniel Beter octavo Pedro Campo que recién despistaba con ese escor noveno Rodrigo Pastorino y décimo Andrés de Araujo los 10 autos de las dos categorías Robert Sí, exactamente de las dos categorías y Andrés Araujo que no iba a alargar porque en la vuelta previa tenía un problema con su auto y bueno, esto no le permitió alargar una pista que como vemos estaba con mucho Portland que se hacía muy difícil y donde Andrés Rachid con el Mini se queda en la alargada un poco y allí es superado por un Marcos Benech que estuvo corriendo estuvo participando con el forescore que muchas veces vimos competir a Eduardo Benech aquí en el Pinal hay otro auto que se queda creo que es el de Álvarez Gonzalo Álvarez Gonzalo Álvarez que se va afuera y queda patinando allí Cuesta salir del pastito, ¿no? Sí, no, no y no salió, ¿eh? No salió Pastito Arena Pastito Arena, sí y bueno, allí veíamos a un Alejandro Vieja que con el pasar tomaba la delantera mientras atrás estaba Gonzalo Álvarez con el Monza y Miguel Lajunín venía tercero ahí ese es Benech ese auto celeste ese forescore que tanta satisfacción le dio a su par de Eduardo Benech aquí en el Pinar y un Vía que tuvo un auto estupendo que lo manejó muy bien que lo llevó en perfectas condiciones que le rindió que es confiable y va ahí el Monza que anda un poco de costado otro histórico grandes logros en la época de Marito Fontes en el Autódromo del Pinar se habrán sido grandes estas categorías de los Ford y los Fiat que dieron y los Chevrolet como el Monza que escribió en una rica historia hace tres o cuatro décadas décadas del 80 décadas del 80 exactamente y bueno adelante a pesar del auto de seguridad que entraba Vía que manejaba estupendo Gabriel Cañoli también estaba detrás andando fuerte hay que destacar que Alejandro Vía y Gabriel Cañoli fueron uno de los fundadores del Super Escarabajo y ahora son los fundadores de este gran turismo histórico mira que lindo dato increíble estos dos que dicen que son hermanos del automovilismo lo hemos sentido decir hermanos del automovilismo tanto Alejandro Vía como Gabriel Cañoli hermanos de fierro vaya si los hay si si hay muchos nos daría para contar y bueno y Rachid que se había quedado un poquito en la alargada empieza a subir posiciones con el Mini de Buen Nacional y un Daniel Vetter que atrás en el turismo histórico mejorado venía primero en el sexto lugar de la carrera pero primero dentro del turismo histórico mejorado volvemos a repetir aquí hay dos categorías que están corriendo juntos todos aquellos que ustedes ven con el 200 que comienza con el 200 son gran turismo mejor gran turismo histórico y los que empiezan con el 100 son todo turismo histórico mejorado mejorado ahí está ¿para qué la complican Robert? no sé bueno son diferentes categorías ese por ejemplo es del gran turismo histórico lo que está bueno es saber el por qué porque uno de pronto lo ve afuera y dice bueno pero qué diferencia tiene este FIA 125 con el Mini Morris o con un Peugeot 404 o con un Escort Varillero o con bueno algunos de los que corren allí algunos FIA 1500 como hemos visto también por ejemplo si, si hay además hay varios reglamentariamente son diferentes en varias cosas por eso es los títulos que tienen cada una de las categorías lamentablemente el Monza que revienta el motor y bueno pierde ese lugar el Monza de la Junín y bueno Alejandro Vía que se llevaba la carrera ahí vemos a Rechiel que está tercero en una buena recuperación y este es Marco Venech con este Foresco que anduvo muy bien anduvo varias veces varios autos anduvieron haciendo de costado porque la pista estaba bastante fea bastante con mucho porlón con mucho fluido líquidos y este es Pedro Campos que finalmente saldría tercero dentro del turismo histórico mejorado y Daniel Véter con el Fiat 125 color rojo la máquina número 112 que bueno Daniel también además con una carga emocional importante verdad en esta competencia si muy importante porque había fallecido su padre el día anterior Enrique Véter que fue además directivo de AUBO y que trabajó mucho por el automovilismo pistero y bueno él quería un poco homenajear si bien no tenía muchas ganas quería estar corriendo en una forma de homenajear justamente a su padre y bueno finalmente Alejandro Vía es el ganador por delante Gabriel Cañoli y Andrés Rechal y en el turismo histórico mejorado Daniel Véter Rodrigo Pastorino y Pedro Campos los tres primeros puestos Hacemos una nueva pausa en Más Motor antes queremos saludar a los televidentes de Canal 11 de Punta del Este Canal 21 de Montecable en Montevideo TVL en Pando Canal 6 de la Ciudad de la Costa Canal 8 Digital de Rocha y quienes siguen nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube Más Motor Automovilista Si, nos vamos a un corte y luego volvemos con una muy buena carrera de la Sony Racing Cup ¡Gracias!